Y estamos, como lo habíamos anticipado, con la ganadora categoría Mujeres Luján, Urrutiae, se impuso en la Tandilia en una nueva edición. ¿Cómo estás? Cinco veces ganó, ganaste cinco veces. Buenas tardes, para mí fue mi quinta Tandilia, así que estoy muy feliz. El año pasado me había tocado salir segunda, corriendo con una de las mejores atletas del país, así que, bueno, este año disfruté toda la carrera, hacía mucho que no competía, así que llegué más descansada, digamos, por los años, y bueno, se vio reflejado en el resultado porque pude hacer mi mejor marca y mi mejor Tandilia. Claro, recordemos que habías estado lesionada, ¿verdad? A principios de año, sí. Claro, y la recuperación no es fácil, ¿por qué? No. ¿Cuántas carreras llevas en el año? Creo que dos he hecho este año, son pocas a comparación de otros dos años que me han tocado competir más. Este año fueron, por un dolor que tenía, menos competencias, pero también todas importantes, donde, bueno, pude quedarme con la media maratón de Rosario, que representaba la marca por primera vez ahí, con la que firmé, y bueno, después el Provincial y Nacional de Cross, donde también pude ganar. O sea que haces no solamente calle, sino también haces cross. Sí, todos los años represento a la ciudad en el Provincial y en el Nacional. Bien. Perdón, perdón, que ya tener una marca que te auspicie, eso habla de tu nivel, porque es lo que todos los atletas quieren, tener una marca que esponsoree, que acompañe, porque es mucho esfuerzo, mucho entrenamiento, mucho viaje, y después sale todo muy caro. Sí, la verdad que sí, que este año, bueno, por suerte me llamaron los de New Balance, y pudimos hacer un buen arreglo, y para todos los atletas es muy importante el apoyo de afuera. Claro. Es muy importante. La Tandilia, comparado, bueno, vos obviamente conocés el terreno, entrenás en este terreno, por ahí es una diferencia importante. Cuando hablás con colegas tuyas, que dicen, mirá, voy a correr la Tandilia, ¿qué te dicen, qué te preguntan por esta topografía tan especial? Para nosotros la Tandilia es la competencia, pero para los atletas... La verdad que le esquivan muchísimo a esta carrera, se les hace difícil las lomas, y también como muchos viven de las competencias, correr Tandilia implica que te va a llevar un poco más la recuperación de tiempo, entonces por ahí hay tantas carreras, en todos lados, por plata también, con buena premiación, que si la pueden esquivar, la esquivan. ¿Eso vos, la recuperación la sentís en la Tandilia o no, ya no la sentís? Sí, me cuesta muchísimo estos días, estoy solo a trote, así que bueno, sí, quedo muy dolorido. Claro, no es que parás, vamos a contarle a la gente que no es que cuando uno termina de correr una carrera, te acostás por una semana, dormir, siesta y todo, no, hay que seguir, pero con un ritmo más tranquilo. Sí, más tranquilo de la mañana, hice una hora, una hora de fondo, flexibilidad, y bueno, me sentía muy cansada. Me empapé, pero bueno, no, no se para. No se para. Y qué pasa con el tema de, bueno, la preparación, el antes de la Tandilia, no solo desde el entrenamiento, sino también desde la alimentación, la preparación psicológica, cuánto le das a cada cosa. Sí, la verdad que nosotros venimos entrenando muy fuerte todo el año, ya unos meses antes de Tandilia empezamos a ajustar con más circuitos de loma y lo más parecido a lo de la carrera, más específico para esa carrera, porque la verdad que es durísimo. Porque ahí necesitas más fuerza. Sí. Más que correr en distancia. Luján, te quedás unos minutitos más con nosotros, seguimos charlando. Cuando yo decía, la veíamos llegar, la vimos en vivo el día de la carrera, hoy te veíamos más temprano aquí, te escuchábamos la noche que te hacía Ariel cuando llegaba, pero era una, con una frescura y con una alegría, como que la disfrutó realmente. Pero bueno, ahora seguimos charlando con Luján Urrutia, que es la tandilense que se impuso en la Tandilia. Seguimos conversando con la ganadora categoría Mujeres Luján Urrutia, que se consagró el último domingo en la tradicional competencia La Tandilia. Bueno, Luján, hablábamos de esto, ¿cómo te preparás? Entonces, digo, psicológicamente, ¿te preparás para ganar o también te preparás para perder? Perder en el sentido, nunca se pierde, pero por ahí siempre la expectativa está en salir campeona y con un récord de tiempo como te sucedió ahora. Sí, la verdad que siempre hay que estar preparado para las dos cosas. Se entrena muchísimo, pero bueno, ese día te levantaste mal y tenés una mala carrera, entonces hay que estar preparado para las dos cosas. Son más las carreras que fallas que las que salen bien. ¿Y ahí quién te ayuda? ¿Vos misma tenés una psicóloga? ¿Cómo te preparás? No, tengo a mi entrenador, que es el que ya me conoce hace mucho, entonces... ¿Quién es? Le vamos a mandar un saludo. Sí, un saludo a Carlos Miguel Torena. Pucho le hice en hora de estar en la pista con todos mis compañeros, así que bueno, le mandamos un saludo. ¿Cómo dormís el día de la carrera antes? ¿Cómo dormís? ¿Dormís bien? ¿Tranquila? ¿Estás nerviosa? No, la verdad que si compito el domingo, sábado a la tarde, tengo que hacer sí o sí una siesta donde días de semana no estoy acostumbrada, porque justamente esa noche de la carrera duermo muy poco. Claro. Yo a las 6 de la mañana del día de Tandilia ya estaba desayunando, estaba muy ansiosa por correr. Claro, pensaba en eso. Así que bueno. Luján, ¿y qué es lo que viene? Supongo que tenés previsto alguna carrera afuera. ¿Para dónde vas? En tres semanas corro la Maratón de Valencia. ¿En Valencia? Valencia. Es mi cuarta Maratón. Voy a ir a buscar... ¿Cuántos kilómetros? 42. Ay, chicas. Así que bueno, voy a ir a... Ya sabía que era, pero para que lo digas porque hay gente que no sabe cuánto es una Maratón. Voy a ir a buscar la clasificación al Mundial y Juegos Panamericanos que se realizan el año que viene. Así que bueno, estuve muy contenta y muy ilusionada con hacerla. Entrené muchísimo. Y bueno, en el 2017 también que viajé a Hamburgo, fui a buscar la clasificación y bueno, me quedé afuera por 30 segundos. Mirá vos. En 42 kilómetros 30 segundos es absolutamente menos de milésimas por mil. Pero bueno, ese día no se dio la carrera, hubo un temporal terrible, corrí con lluvia, granizo, o sea, todo en contra tenías. Pero bueno, no era el momento. Y ahí y por nada. No era el momento, va a ser ahora. ¿Qué dice tu hija? Porque eres una nena de 10 años. Sí, Abigail se llama, tiene 10 años. Bueno, el domingo estaba esperándome en la llegada de Tandilia, como siempre, en todas las carreras. Me acompaña y me sigue. Bueno, también hace atletismo en la escuelita de atletismo Unicem. Así que nada, me apoya y sigue el espacio. ¡Orgullosa! ¡Qué lindo! Dice, cuando yo llegué a la Tandilia, Luján ya estaba almorzando en la casa. Saludos y abrazos a la campeona, merecidísimo este presente. Trabaja muy duro todos los días, soy testigo de eso. Felicitaciones, Flaca, Orgullo de Tandil, éxitos en Valencia, dice El Conejo Olmedo. No sé si lo ubicás ahí, si lo habrás visto en la pista, El Conejo. Sí, es el cuidador de la pista, así que le mandamos un saludo. Te agradecemos mucho, Luján. Gracias por esta molestia de haberte venido hasta acá. Bueno, hay con... Porque además es mamá con todo lo que eso implica. Claro, que ya van a la nena a la escuela, deberes, todo eso. Así que, Luján, infinitas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.